Bueno amigos y amigas seguimos por acá en la feria de las dos ruedas En este caso le voy a grabar la edición especial Les voy a mostrar la edición especial de la TVS Rider 125 Que por precio de feria está en 6 millones 274 mil pesos Esto como lo les diga acá incluye el precio de matrícula Entonces amigos y amigas como les iba contando Les voy a mostrar un poco de la moto, tomas generales de la moto Y vamos a hablar en general de ella Esta edición especial me parece súper hermosa No siendo mal los dejo con unas tomas épicas de ella Y comencemos con este video Bueno amigos y amigas ahí ustedes pudieron observar un poco de la TVS Rider 125 Bueno les voy a hablar un poco de su ficha técnica Es una moto que en este caso tiene una cilindrada de 124.79 centímetros 3 cúbicos Nos entrega una potencia de 12.73 caballos de potencia a las 8.000 y 11.5 newton en metro a las 6.500 Tenemos una moto que es por sistema de carburador En la India se vende con sistema FI Como tal auteco dijo que la iba a traer también FI También con lo de los modos de manejo El embrague anti rebote Pero pues hay que esperar si se va a hacer realidad Este color es muy bonito porque combina este blanco con esas líneas rojas Y lo mismo los rimes Es súper hermoso Me recuerda mucho un color muy popular que se maneja en lo que es Yamaha La moto lo que destaca es un faro de doble nivel que es iluminación LED Ahí ustedes lo pueden ver, déjenme ver yo Ok, no se puede encender pero es un faro totalmente LED Direccionales de halógeno Tenemos aquí lo que es un puerto USB Este lo tenemos acá, creo que no sale Aquí, salió Un puerto USB Aquí en su panel de instrumentación Es un panel totalmente digital Donde nos indica las marchas Tenemos lo que es la hora Indicador de revoluciones A qué velocidad vamos Tenemos trips Veo acá que tenemos varios trips Tri A, Tri B Tenemos dos trips en general El odómetro Y es como información muy precisa de la motocicleta Ahí tenemos a Parra, Parra Aquí tenemos familia de Teo El duro, el duro Ahí está Parra, Parra de Vierno Bueno, este asiento La verdad, este asiento me parece muy cómodo Este asiento, no sé qué material sea Pero es algo muy asemejante a lo que es Alcántara Aquí tu asiento, pueden ver, tiene un doble nivel Pero no es muy pronunciado Una persona que mide a 165 Yo creo que tocaría al suelo perfectamente Déjenme, yo me les monto por este lado Que es por donde está la caída de la moto Y les voy a mostrar Yo mide a 170 Y miren que perfectamente toco el suelo Entonces, una persona de 165 También lo haría La moto en cuanto a su sistema de encendido Es un sistema de encendido que no tiene escobillas O sea, que no se va a escuchar Y eso me parece muy bacano Porque el encendido es inmediato Se me da la voz Bueno, esta es comercial O sea, el sistema de encendido es inmediato Es una moto Por donde está la verdad Es muy bonita Eso sí, ya el precio es de buscar cada quien Pero pues para mí personalmente Los vale, los vale ¿Para qué les voy a decir que no? Las llantas Las llantas sí No son pues como unas llantas Como que uno diga Van a brindar un buen desempeño Eso ya lo sabemos Que la mayoría de marcas lo incluye Aquí lo que tenemos también son Protetores de motor Tenemos aquí Yo lo vería más bien como un contraviento Que nos ayuda en cuanto a la aerodinámica Por parte inferior del motor Ya lo queda adelante freno disco Atrás freno a tambor Y yo se ha gustado que esto también no era venido de rojo Pero pues el negro también le da una combinación muy hermosa Y aquí tenemos su stop Su stop se parece un poco al de la Dominar 400 Pero a una escala más Más pequeña Yo creo que eso sería lo de la TVS Rider Aquí también pueden ver eso Han Cyber Viene también con ella Y eso sería pues como todo En general de ella Cualquier duda de inquietud Me la dejan por ahí en los comentarios Nos vemos en una próxima Esto fue la TVS Rider Edición especial En la Feria de las dos ruedales ¡Gracias! ¡Gracias!